Hablas español, Jessy, hablas 100% español para la gente en casita que venga y sepa que Knap Chevrolet los está atendiendo con los brazos abiertos y con gente especialmente que hable en español. Jessy, ¿ya cuánto tiempo tienes aquí en Knap Chevrolet? En este lugar llevamos como dos años, pero ya vendiendo vehículos ya tenemos unos 15 años. Tiene bastante experiencia, así que mi gente en casita, venga y pregunte por Jessy que lo va a atender con todo gusto. Muchas gracias, Jessy. De nada, aquí los espero, Jessy Macías. Bye, bye.